Para mí volver a caminar se ha convertido en una ilusión, una ilusión poder levantarme, poder atender a mis hijos, atender a mi esposo en general. Entonces yo ahorita me estoy enfocando en la recuperación del muñón, él todavía falta recuperar un poquito para ver cómo hacemos, cómo seguimos haciendo para lo de la compra de la prótesis. ¿Ya tiene algo? ¿Le falta mucho? Ya hemos hecho varias cositas, me han donado cosas para rifas, básicamente lo que hemos hecho son rifas. Hay algo recaudado pero poquito. Ella es Daniela Gamboa Román, una joven de 31 años de edad vecina de Toledo en San Isidro de El General. Esta madre de una niña de 3 años y un niño de 9 años de edad sueña con volver a caminar. Un accidente de tránsito que ocurrió el 9 de febrero de este 2021 le cambió la vida. Ese día iba con su esposo para Quepos a dejar unas cosas al trabajo cuando por el sector de Playa Linda en Matapalo, él perdió el control del vehículo, se salió de la vía, chocó contra una señal de tránsito, dieron vueltas y chocaron contra un árbol. A todo esto sobrevivieron. Y la peor parte se la llevó Daniela, quien sufrió heridas de consideración en su pierna izquierda. Me vi la pierna, ya no tenía pierna. En ese momento ya no estaba la pierna. El hueso se había astillado, la tibia se había astillado, entonces al ella astillarse, salió y buscando salida abrió la pierna, partió la pierna y ahí fue donde no había pierna ya. Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo que me sostuviera porque había partes de la pierna donde quedaban abiertas y yo le decía a mi esposo que me las sostuviera porque si él me las sostenía sentía como que el dolor era menos. Mi esposo lo que hacía era llorar, él lloraba mucho de verme así. Estuvo en el hospital de Quepos donde le tuvieron que amputar la pierna. Luego la trasladaron al hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Aquí hasta tuvo que someterse a una serie de tratamientos por dos bacterias. Dos meses donde fueron cinco cirugías al muñón porque estando aquí me le ingresó una bacteria. Entonces la bacteria cuando ellos diagnosticaron la bacteria, ya la bacteria había hecho demasiado estrago en mi muñón. Recuerdo que el primer día que me dijeron es que salió bacteria positiva, pseudomonas. El ortopedista, el doctor Hernández me dijo, Wendy, vamos a ingresarla a la sala de operaciones a ver qué hacemos. Porque si no le podemos salvar el muñón, hay que amputar otra vez arriba de la rodilla. Eso para mí fue una noticia terrible porque ya los fisiatras me habían dado la esperanza de que con la rodilla, todo es más ventajoso. Entonces al ortopedista decirme, hay que amputar, seguramente rodilla es un golpe, otra vez como nuevo para mí. Me ingresaron a la sala, cuando yo salí y desperté ya en sala de recuperación, llegó el ortopedista y me dijo, Wendy, gracias a Dios le pudimos rescatar la rodilla. La bacteria todavía no había ingresado en el hueso. Ella prácticamente atrapó todo lo que fue el tejido, eso sí, ellos tuvieron que quitarme más de la mitad del tejido del muñón. Aparte del problema en la pierna, estaba el reemplazo de cadera y tuvo que someterse a varios procesos para estar mejor. El reemplazo de cadera es una prótesis de titanio de cadera que tengo. Gracias a Dios la operación fue sumamente exitosa, la cadera a mí no me molesta en absolutamente nada. Y luego, después de 15 días de estar internada, me enviaron para la casa con rehabilitación, tuve que estar yendo a citas de rehabilitación, fisiatría y todo el asunto. Y después de ahí, mi vida empezó a transcurrir de una manera bastante normal, porque ya yo podía apoyarme en la pierna derecha, entonces ya yo podía hacer todo con la pierna derecha y hasta el día de hoy, gracias a Dios, hago todo con mi pierna derecha. Ahora esta joven madre lucha por tener una prótesis para poder caminar nuevamente. Daniela no tiene los recursos para adquirirla, por lo que pide apoyo a la población. Y a mí lo que me dicen, por ejemplo, los fisiatras es que dos a tres años en una silla de ruedas no es recomendable. Entonces por eso mi familia y yo hemos estado haciendo recaudación de fondos para comprar la prótesis. ¿Cuánto cuesta la prótesis? ¿Según lo que ha investigado? Ellos sí, según lo que me han dicho, ella tiene un valor aproximado de tres a cinco millones. Porque es una prótesis con la cual yo puedo llevar una vida normal, con la cual yo puedo caminar, puedo estar haciendo los quehaceres de mi casa, puedo ir a dejar mis hijos a la escuela, necesito una prótesis que me dé los puntos para que yo pueda moverme como una persona normal. Esta joven madre tiene muchas ilusiones. Usted puede sumarse para que ella vuelva a caminar. Si usted quiere contactarla o bien ayudarla, puede comunicarse al 7204-9706, que también es su número SIMPE. Ser una persona independiente es algún tesoro que cuando lo tenemos no lo valoramos. Y volver a caminar para mí es la ilusión más grande que tengo. Poder salir sola, salir a hacer mis cosas sola, no tener que depender de una silla de ruedas para que me estén trasladando. Entonces, la prótesis para mí es como un sueño. Es lo que me va a dar la mano para seguir llevando la vida que yo tenía antes. Sé que no va a ser lo mismo porque voy a depender de un aparato, pero ese aparato me va a dar la libertad para yo continuar con mi vida.